Vamos a temas internacionales, luego del debate del jueves pasado en el que según los analistas le fue mal frente a Donald Trump. Este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una serie de encuentros con simpatizantes, con su equipo de trabajo y con integrantes de su familia. Estos últimos, según trascendidos, habrían animado al mandatario de 81 años de edad a continuar con su campaña por la reelección, pese a los rumores dentro del Partido Demócrata de que se buscaría a otro abanderado.